La de la Iglesia de la Iglesia de San Juan Mira como te hace locura Mira como te hace, lo cuida Vamos a hacer el golpe Vamos La verdad que si el swing mío es malo, la verdad que si el re mío es malo, si el re mío es malo, si el re es malo Se te hace, lo cuida Palabras, pues el rey de Luis, a ver, ¿qué opinas del fin de Luis? Vamos Luis, vamos, a ver, melón. Vamos Luis, vamos, a ver, melón. Vamos Luis, vamos, a ver, melón.